En su más reciente edición de Anetas Divinas, Natalia Tellez hizo una fuerte confesión sobre su papá. Y es que, mientras hablaban sobre si las suegras son aliadas o enemigas y si la tendría viviendo en su casa, Tellez reveló que, en este marco Consuelo Duval, compañera de Natalia le cuestionó, ¿tú mandarías a tu papá a una casa? ¿Dónde lo cuidarán? Gracias por ver el video.